Hola, esta canción se llama Ya No Te Buscaré de La Arrolladora, me la pidieron en el video pasado y quiero también enviar un saludo a mi amiga Sandra Bernal, que la conocí ahí por Facebook y por el otro video Bueno, espero les guste Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré Me iré lejos de ti, ya no te rogaré Te doy mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que aunque me equivoqué, es cierto Pero es algo muy normal Pero, ay señor, tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te rogaré Te doy mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Y aunque me equivoqué, es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré Saludos